En los últimos días, la Secretaría de Salud ha informado que han aumentado los casos de mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19, por lo que algunas optan por evitar infecciones en los centros hospitalarios y tener un parto sin cesárea. El médico ginecó obstetra Jorge Eduardo Cervantes Naranjo, quien hace cinco años comenzó a darle seguimiento al trabajo que realiza el Centro de Bienestar dentro del Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, Casa AC, comentó que la labor de una partera es muy importante. Y hace cinco meses me di la tarea de venir a ubicar bien lo que es la casa y de tres meses para acá ya estoy laborando aquí en casa. Me llamó la atención de ver sus publicaciones de que 10 mil partos llevan, atendidos aproximadamente desde 1980 hasta la fecha, y en esos 10 mil partos han hecho 13 episiotomías. La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza a nivel de la vagina, las mujeres que están teniendo un parto. En los hospitales es un porcentaje alto el que se realiza, un 70-80% de las episiotomías de todas las pacientes. Aprenderle de todas las técnicas que ellas utilizan, maniobras, bueno, la cura medicina tradicional que llevan ellas a cabo aquí. Mientras que Manuela Mendoza Herrera, con 30 años de experiencia en la partería tradicional, comentó que una de sus mayores satisfacciones es que en los más de mil partos que ha atendido, solo en tres se tuvo que recurrir a cesárea. Conocí a otra de las parteras que ya estaba trabajando ahí en casa, y ya empezamos a tener una capacitación aquí, éramos varias parteras tradicionales, y pues ya esa fue la manera como llegué aquí. Que he evitado precisamente que les hagan una cesárea innecesaria, a veces les dicen trae el cordón en el cuello y ya tiene que ser cesárea, cuando sabemos que eso no es verdad. Existen miles de mujeres que cada día optan por regresar a lo tradicional, y una de ellas fue Olga Pérez Ramírez, quien de esa forma dio a luz a sus cinco hijos. Mi primer parto, me gustó mucho, cómo me trataron, por eso ya después he regresado, después de un parto, regresé a los que fueron los siguientes, que fueron cuatro, verdad, porque aquí atienden muy bien, dejan que uno entre con su familiar para que esté a la hora del parto, y pues no se sienta uno así como rara, ¿no? Porque pues cuando uno, bueno, a mí nunca he ido al hospital, en un particular, ahorita un parto está normal de 12 mil a 19 mil pesos, y una cesárea de 28 a 60, toda mi familia, mis cuñadas, mi hermana ella y mis hijas, todas hemos venido aquí a casa. Bueno, yo digo con una partera es mejor porque vuelvo a lo mismo que ellas, si usted se siente mal o que le dan algo así como que para que se relaje los chochitos, este, para que se relaje, para que su bebé baje rápido, o sea, atienden muy bien y son muy buenas parteras también.